También tenemos presencia en Bogotá, por eso saludamos a esta hora a Juan Sebastián Amaya. Adelante, Juan Sebastián. Servidentes, muy buenas noches, los saludos desde la autopista Surconavenida Villavicencio, muy cerca a la entrada de Soacha, en donde aquí por este corredor vial se sigue llevando a cabo el plan retorno y las diferentes medidas de las autoridades. Una de las más importantes es el pico y placa para vehículos terminados con placas impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9 por la autopista Sur, esto en Soacha. Otra de las restricciones es para los vehículos de carga, no solamente por esta entrada a Bogotá, sino por las diferentes entradas a la capital, como la calle 80, la calle 13 y también por Usme. Allí precisamente en la vía Bogotá-Villavicencio se activó también el reversible para la entrada hacia la capital para facilitar el ingreso de los vehículos. Otra de las medidas de las autoridades, aquí en la autopista, las diferentes entradas a Bogotá, son diferentes puntos para el control de los vehículos y también de los conductores y se espera que durante este fuente de fin de semana se ingresen cerca de 542 mil vehículos a Bogotá. Esta es la información desde el sur de la capital, Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias Conectados 24.7.